y 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 Vale, que por cierto voy a hacer una cosa, espérate, voy a dejar esto aquí un momento y voy a hacer una cosita. Vale, gaste, ahorra así, ahorra así. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Continúo la lógica. El 17% de los gatos que hay en mi calle son hembras. ¿Cuántos machos hay? ¿Cuántos machos hay? ¿Esto tiene justificación? ¿14? ¿Que sí que son 14? O sea, el 17% de gatos que hay en mi calle... Son hembras. ¿Cuántos machos hay? No te dicen ningún número, yo he dicho 14 porque me gusta el 14. Me resulta bonito el número, ya está. Pues sí, ¿por qué son 14? Porque había que hacer 17 por 17 dividido entre 100 que da 2 con 89 que rodeando son 3 gatas. O sea, 14 gatos. ¿Qué puta mierda es esta? Bueno. Vale. Vale. Justificación habrá, digo yo. Yo creo. Lo importante es que lo he hecho bien. Aproveche. Gracias. 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 Sigue la serie. Si a tres días le quito doce horas, ¿cuántos minutos se obtienen? Se obtienen, perdón. Tres mil seiscientos. Porque sería diez y medio. Tres mil seiscientos. 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 Gracias. 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 si la caja pesa 2 kilos y está situada a 4 metros 4 metros con 8 kilos 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 5 kilos 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 con 8 kilos con 8 kilos sinónimo de cabal Ajustado, inexacto, desajustado, inexperto Ajustado Ajustado ¿Cuál tiene el valor mayor de X si todos tienen un área de 12? Ajustado 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 Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Dios mío. Gracias. 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 15% de X es 450. 30. 3. 4. 4. 4. 6. 15, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.